Vamos a hablar de algo que posiblemente está ahí, es un elefante en la sala más grande que todo Latinoamérica y es cómo se va a electrificar Latinoamérica, qué proyecto hay en Latinoamérica para la electrificación, qué tan necesaria es, de dónde vamos a sacar la batería, de dónde vamos a sacar los talleres, cómo vamos a distribuir la energía, qué vamos a hacer con todo el parque automotor que hay. Salí un ratito a andar por el barrio, acá en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, hay un montón de autos abandonados, sucios, que se están deteriorando, es decir, ¿qué plan hay? Empezamos. Mi nombre es Facundo Carmona, soy amante de la tecnología, amante de la movilidad, tengo un grupo de micromovilidad en Facebook, en Telegram y también tengo un grupo de narratividad en Facebook y en Telegram. Básicamente creo que hay muchos desafíos para ver esa transición, para ver que eso nuevo termine de nacer. Hasta ahora siempre hemos hablado de monopatines, de motos eléctricas, también hemos tocado autos eléctricos, hay muchos autitos eléctricos que muy limitados que vienen de China o que hacen como un reensamble nacional, que son, en Suiza le dirían la velo, velo es bicicleta, en Suiza hay muchas bicicletas tipo cerradas eléctricas para andar y son casi eso, la verdad, no tienen mucha certificación de seguridad, es decir, estos autitos eléctricos, te comes un cantero y tampoco sé cuánto la contás, por supuesto, son muy buenos para el tema del frío, ¿no? Calculo, del calor ya no sé tanto, pero del frío evidentemente son un poquito mejor que andar al Interperie. Ahora, las baterías no terminan y no van a bajar de precio en un largo tiempo, esto ya lo vengo diciendo hace varios años, las baterías de litio también tienen el ferrofosfato, el litio tradicional, el litio de ión, tienen el problema del peso, vemos que un vehículo eléctrico es mucho más pesado que un vehículo térmico, por supuesto, si ustedes me dicen, bueno, Facu, pero de rango extendido, con una batería chiquita y un generador que esté todo el tiempo cargando esa batería, ese es el modelo que más o menos yo veo para Latinoamérica que podría implementar, pero creo que algo que tiene que pasar en Latinoamérica, que veremos, si pasamos directamente al eléctrico, o hay, con todo este parque automotor, elegimos, por supuesto que tiene que ser autos livianos, que tienen que tener lugar medianamente para la batería, y que tiene que ser más o menos fácil de adaptar la tracción del auto a la electrificación, es decir, creo que esto junto con los autos de rango extendido eléctrico desde casi cero, sería lo mejor, ¿por qué? porque hay autos que están sobrando y no hay nada más sustentable que reciclar algo, por supuesto que para reciclarlo tiene que estar en buenas condiciones y tiene que estar limpio, es decir, una cosa que por lo menos esté aparentemente en buenas condiciones, pero está sucia, ya es muy complicado de reciclar, porque lleva tiempo limpiar, entonces, lo que precisa Latinoamérica es adaptar el parque automotor que tiene, que en muchos parques automotores estoy seguro que hay gente 10.000 veces más cualificada que yo, para ver qué de todos estos autos sirven, por supuesto que no va a ser el 99, pero si algo, se puede generar un sistema, esto es una idea millonaria, se puede generar un sistema a gran escala que convierta autos eléctricos, y por supuesto que se homologuen, que el gobierno ayude, que de verdad esté la voluntad de distintas naciones, porque esto debería ser un plan a gran escala, pensado para toda Latinoamérica, de la electrificación de vehículos medianos, bueno, pesados habría que ver, lleva otra dificultad, pero bueno, también tener la facilidad que los camiones, y eso tiene mucho espacio para batería, para resignar, para agregar, por eso, de todos los autos que prometió Tesla, el que va a venir posiblemente más rápido, es el camión, porque ustedes saben que Tesla presentó hace varios años un montón de autos eléctricos, que todavía no se entregaron del todo, de su modelo, después de su modo original estoy hablando, para tener crédito a tasa cero, pero esa es otra discusión, lo que estamos pensando es cómo electrificamos Latinoamérica, tenemos que generar un sistema aceitado para talleres, que estén preparados, que coordinen con esa reconversión de autos eléctricos, por supuesto que deberíamos tener una lista sugerida de autos eléctricos, esto por supuesto tiene que tener las particularidades de cada nación, porque no es lo mismo la cantidad de gold que se vendieron en Argentina, que en Perú, o la cantidad de ticos que se vendieron en Ushuaia, que en la Quiaca, es decir, cada país y cada región tiene la particularidad de, no solo por tema de importación, de geografía, o la cantidad de Hyrux, etc., lo que sea, de generar una reconversión de autos eléctricos, generar talleres, para también ya ir generando una red de distribución de energía, porque si bien energía tenemos en todos lados, lo cierto es que un auto eléctrico requiere más energía más rápido, ese gran problema, o sea, el problema del auto eléctrico para competir con lo térmico, es que uno en el auto térmico vierte el líquido, y básicamente tardas la cantidad de tiempo que el líquido se vierta en ese tanque, y te sale el numerito y pagás, es como muy primitivo, para vertir energía en una batería, y que esa batería tenga la capacidad, depende de la cantidad de voltios que tiene, y esto hace más complejo, no solo la batería, sino el sistema de suministro, porque podemos tener una batería muy avanzada, como tiene Porsche, arriba de los 600 volt, y es, en Porsche hoy saben que vive, gracias a los autos eléctricos, más de la mitad de lo que vende Porsche es eléctrico, y por cierto ahora está por salir a la bolsa, y explotó todo, pero el tema es que, nosotros pensamos el auto, y tenemos que pensar al mismo tiempo la red de distribución, y tenemos que pensar al mismo tiempo, una red de electrificación del parque automotor existente, es decir, tener una flexibilidad de homologación de autos eléctricos, y esto no quiere decir que se van a estar todos prendiendo fuego, ni etc, por supuesto que hay autos que sufren accidentes, hay autos que se prenden fuego, como pasa con los térmicos, si pasa, si digamos, si hay cuatriciclos, o vemos motos chinas, sabemos que en Latinoamérica, las certificaciones de seguridad son muy blandas, yo creo que podríamos adaptarnos, a la electrificación de esa manera, ahora ustedes me van a decir, Facu, sos un tópico, bueno, la vida siempre nos pone, a ver si estamos, a la altura de las circunstancias, a la altura del desafío, sino, ¿qué va a pasar? Va a pasar como pasó con las tarjetas de crédito en China, digamos, los chinos directamente, el crecimiento fue tan alto, que ni pasaron por las tarjetas de crédito, fueron directamente el QR, bueno, acá no es que vamos a tener un crecimiento espectacular, no sé si va a pasar eso, pero vamos a pasar a, vamos a esperar, vamos a estar atrasados 20 años, hasta que los autos, o 40 años, hasta que los autos eléctricos, los vehículos medianos, sean más o menos baratos, o vamos a seguir comprando estos autos chinos, que van a 35, 45, 55 kilómetros por hora, que si se comen un cantero, realmente la podemos pasar muy mal, que tienen la certificación que tienen, es decir, son vehículos de 3 mil, 5 mil dólares, porque claro, son como una motito con cabina, es decir, dan lo que dan, no creo que te den mucho refrigeración, tampoco creo que las baterías te den mucho tiempo, pero por lo menos estás ahí adentro, y no te morís de frío, creo que tiene sentido, en tanto que sea un pueblo, y en tanto sea, que no estás a la intemperie, como en una moto, bueno, en Suiza hay muchas velos, que están como, las velos le dicen a la bicicleta, pero va como todo cerrado, eso también podría pasar, ahora, estamos viendo muchos, no quiero decir negociados, porque no tengo la prueba, no puedo acusar, pero si veo autos muy similares, chinos, con un cambio de parrilla, un cambio, un restyling de algunas cositas, que de repente son industria argentina, industria boliviana, industria de diferentes partes, entonces, creo que habría que pensar, una electrificación, de modo coordinado, en toda Latinoamérica, ¿por qué? porque necesitamos una red eléctrica, en toda Latinoamérica, por supuesto, si ni la Panamericana, está completa, es decir, el tapón de Darien, todavía existe, para cruzar a Colombia, todavía es complicado, bueno, ya sé que me voy de tema, pero de verdad, creo que, es esto, o saltearnos, una generación, o varias generaciones, de movilidad eléctrica, hasta comprar autos chinos baratos, hasta que los chinos, evidentemente, sacan una versión de monopatín, auto, que sea, evidentemente, lo barato, para Latinoamérica, porque, por supuesto, el poder económico, de Latinoamérica, es el que es, y hablar el argentino, ya está, en las peores épocas, del sudeste asiático, el poder de compra argentino, pero tiene el beneficio, por supuesto, de que, es muy barato, vivir en Argentina, y pueda recibir mucha gente, entonces, creo que la movilidad eléctrica, tiene una oportunidad, Argentina, tiene mucha oportunidad, también con la energía renovable, tiene mucha oportunidad, con el litio, todos estamos de acuerdo, que el litio, no es la tecnología, definitiva, de los vehículos eléctricos, el litio, ferrofosfato, tampoco, pero nos da un poquito, más de seguridad, pero lo que pesa, un vehículo eléctrico, con estas baterías, no tiene ningún sentido, ahí está, el tapón, digamos, para venir usando, el tapón de Darien, el tapón de la movilidad eléctrica, el otro tapón, es que no hay distribución, de energía, y el otro tapón, es que, no tenemos homologaciones, yo sé que en Colombia, están haciendo muchos, autos eléctricos, en Uruguay, y en Chile, a algún nivel, y bueno, y en México, también muchísimo, así que, espero que les haya gustado, espero que ustedes, me digan, qué es lo que necesitamos, para tener, más movilidad eléctrica, ya sé que todo esto, es un pensamiento utópico, pero, si nosotros, no lo podemos imaginar, no nos ponemos en la mesa, no ponemos el tema, en discusión, realmente, esto queda en nada, y no puede ser, solo una masturbación mental, tenemos que poder, pensar de verdad, y poner estos temas, y no que estamos hablando, simplemente, de ciencia ficción, porque si no, el tema del que estamos hablando, siempre lo imponen otros, y no lo imponemos nosotros, así que, creo que nosotros, tenemos que poner, imponer el tema, de la movilidad eléctrica, en Latinoamérica, de la movilidad eléctrica, 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 ¡Suscríbete!